Hay cosas que suceden todos los años, como tu cumpleaños, por ejemplo, a menos que mueras, por supuesto. La Tierra da una vuelta completa al Sol, viene Papá Noel en diciembre, y cuando el PSG queda eliminado de la Champions League, volvemos a hablar del futuro de Kylian Mbappé. Y para eso estamos aquí hoy. A ver, lo de los cumpleaños y lo de Papá Noel, esto es fijo, ¿vale? Lo del Sol, hay dudas, ¿vale? En esta reacción. Hashtag Pizias LMI. Claro, desde aquí. Si es una pizia, ¿vale? Y la Tierra no da en un año una vuelta completa al Sol, no es nuestro ámbito de experiencia, ¿vale? O sea... O sea, yo sé que con los años bisiestos hay una movida. Creo que el tema con los años bisiestos, la movida, es que tienes que ajustar. O sea, que no es clavado, 365 días, y entonces cada X tiempo tienes que ajustar para que te coincida exacto la vuelta al Sol. Vale. Espérate, por lo tanto, estás en lo cierto, porque ajustamos por arriba. Es decir, no la damos cada año, sino que la damos cada año y unas horas, pero cada año la estamos dando. O sea, el ajuste bisiéstico es por arriba, no por abajo. Entonces, diría que todos los años damos la vuelta al Sol. Dirías, ¿eh? Diría, no estoy seguro. Muchachos, aquí, en la meta inglesa, la ciencia no es exacta, es una opinión. ¿Vale? Creemos que tal... Darwin, Darwin, pues es su opinión, ¿vale? Darwin Núñez, lo que quieras. Darwin el otro, pues más a la babada. Darwin el otro, ¿eh? O sea, el Darwin conocido es Darwin Núñez, y luego está Darwin el otro. ¿Vale? ¿El qué? Goles y asistencias de Darwin el otro esta temporada en la Premier League. Es verdad, es verdad, desde ese punto de vista. No es que Darwin Núñez falla mucho, más fallará el otro, más fallará el otro que lleva cero. Muchachos, si no conocéis este canal, felicidades, tenéis mucha suerte. Os podéis suscribir, ¿vale? Os podéis suscribir. Y si ya os gusta mucho, ¿vale? Que ya es una cosa muy complicada, os podéis incluso hacer miembros y apoyar que siga sobreviviendo este canal, cosa que parece cada día más complicada. Pero no apoyas a la babada, ¿eh? No, no, no. Apoyas y a cambio, todos los viernes, vídeo exclusivo, jugando a la Play, partidos de pádel, bloques de viajes, todo. Nos salió al mismo tiempo, que me estoy empezando a preocupar. Bueno, el caso. Tras la eliminación del PSG contra el Bayern München, algo que sucede todos los años, no específicamente contra el Bayern München, contra algún equipo en general, pero todos los años a PSG lo eliminan de la Champions League, pues se vuelve a hablar del futuro de Kylian Mbapp. Esto es así, es el círculo de la vida, ¿vale? Es como el Rey León, pero en versión Tortugas Ninja. Vale. Después de esta faltada, hombre, a ver si parece una Tortugas Ninja, yo no tengo la culpa tampoco, ¿vale? No soy el primero que lo dice. No, no, de hecho... No pasa nada tampoco, ¿eh? Fuente Agos Silva, creo, el que le regaló... ¿En serio? Sí. Bueno, ya está. Pues ya está. Creo que era donante. Y además deben ser amigos. Bueno, el caso es que después de esa eliminación ante el Bayern München le preguntaron a Kylian Mbapp. ¿Te replanteas tu futuro en el PSG? Y él respondió con un lacónico, estoy tranquilo, que dices, Kylian, no era esta la pregunta, estás tranquilo o no, ¿vale? Me importa ganar la liga y después ya veremos. Después ya veremos que ha abierto, por supuesto, de una vez, el círculo del futuro de Kylian Mbapp. Tres palabras, después ya veremos que desataron la caja de Pandora Party, de ahí ya todos los equipos pueden coger la interpretación de que este año van a fichar a Kylian Mbapp. Bueno, hoy vamos a intentar responder a la pregunta, ¿qué equipos de la Premier League podrían fichar a Kylian Mbapp. Y para eso, pues, vamos a analizar varios criterios para decidir si los equipos, qué equipos de la Premier League pueden fichar. Lo primero hay que tener en cuenta es que, según las informaciones que llegan desde España, el PSG rechazó en 2021 una oferta de 200 millones del Real Madrid por Mbapp. Según estas fuentes, Mbapp termina contrato en 2025, aunque hay informaciones que apuntan que el contrato podría durar hasta solo 2024. Claro, es una información que el primero que le dio fue Edu Aguirre en España, luego ya se hizo con el kit, y parece que el contrato hasta 2025 es la opción que puede activar Mbapp, y que para activar esa opción lo tendría que solicitar antes de este junio. Si no, el contrato terminaría en 2024, y por lo tanto el PSG vería una situación muy parecida a la que vivió en 2021 cuando el Real Madrid le hizo la oferta, que es, o lo vendo en 2023 o en 2024 a confiar que no se vaya gratis. Esto siempre, con las informaciones de estas dos fuentes, y teniendo en cuenta que Mbapp decida no prolongar ese año extra que tiene, como decimos, hasta junio para hacerlo. Su salario, el de Kylian Mbapp, según Le Parisien, son 72 millones de euros brutos, que para que os hagáis una idea es mucho dinero, ¿vale? Y cobra primas de 70 y 80 millones si no sale en 2023 y 2024. Es decir, en 2023, por continuar, es decir, sin hacer nada, ¿eh? ¿Kylian te piras? No. Pues toma, 70 millones. Toma. En 2024, ¿Kylian te piras? No. Toma, 80 millones. Y no lo he incluido, porque ya se nos va mucho, pero si tampoco se pira en 2025, son otros 90. ¿Esto te lo estás inventando tú? No, no, esto es la información de Le Parisien. Bueno, total, estamos hablando de una persona que es multimillonaria, ¿vale? Ya lo era antes y ahora pues lo va a ser más todavía. Bueno, vamos a reducir la lista de equipos en los que puede acabar Kylian Mbappé a 7, que es el actual V6 más el Newcastle. ¿Qué? Y tú dices, ¿y el Bournemouth no le puede fichar? No, la verdad es que no. Parece poco probable, ¿eh? El Bournemouth. A ver, también te digo, ahora mismo... Complicado, ¿no? Le quitaría el puesto en derecha a Dago Watara. Pues no lo sé. ¿Me ha gustado el Bernier en el otro lado? Pues a mí le hemos puesto en el indispensable del Bournemouth. No puedes poner que Tabernier es indispensable y luego quitarle. Claro, claro. ¿Cuál en punta? Está Mour, está Solanque... Mucha cosa, el Bournemouth, ¿eh? Yo no haría la inversión. Claro, claro, yo no haría la inversión. Es mucho dinero para un jugador que no sabe si va a ser titular. Bueno, las variables que vamos a tener en cuenta son la situación financiera y la política de fichajes de cada uno de los clubes, la situación en el fair play financiero de la Premier League y también en Europa, y la cuestión deportiva. En algunos clubes vamos a hacer incluso un cuarto factor, que es la cuestión geopolítica. Efectivamente, muchachos, nos vemos en un fútbol actualmente en el cual tenemos que tener conocimientos no solo de finanzas, sino también de la situación geopolítica a nivel global. Y ya veréis que en este caso tiene un impacto fuerte sobre el caso de Mbappé y en concreto sobre Qatar, la situación en el Oriente Medio, Arabia Saudí, etc. Luego entraremos en detalle. Me ha hecho gracia porque haciendo el guión he dicho, ah, otra vez, Qatar. Claro, claro, claro. He estado yo, pensaba que no voy a descansar, a par con lo del United, pero no parcas nada. Qatar, que es un país minúsculo y la de horas que se habla de ellos. Bueno, vamos a comenzar hablando del Chelsea. Vamos a comenzar hablando del Chelsea, analizando si el Chelsea puede fichar a Kylian Mbappé. Bueno, comenzamos hablando de la situación financiera de los Blues y de su política de fichaje. El Chelsea ya sabéis que viene a hacer el gasto máximo histórico en fichajes en una temporada en Premier League, de cualquier equipo, sin variables. Ha invertido 539 millones de libras, superando por más de 200 millones de libras los 328 millones que gastó el Manchester City en la temporada 2017-2018. Concretamente, en enero, el gasto del Chelsea fue de 286 millones de libras que, para que os hagáis una idea, en contexto fueron 180 millones de libras más que todo el Big Six combinado y 66 millones de libras más que las otras cuatro grandes ligas europeas juntas, para que os hagáis una idea. Todd Boyle y Clarley Capital se comprometieron, ya lo sabéis, cuando compraron el Chelsea a Roman Abramovich a invertir 1750 millones de libras tanto dentro como fuera del terreno de juego durante los siguientes 10 años. Nuestra conclusión final respecto a la situación financiera, la política de fichajes del Chelsea es que es un poco una incógnita, es un poco una incógnita, porque ahora lo habéis dicho en el juego limpio financiero, pero es un poco una incógnita. ¿Invertirán todo este dinero en Kylian MAP después de este enorme desembolso que ya han hecho? Hay dudas. El tema es, ellos se comprometieron a invertir 1750 millones en 10 años dentro y fuera del campo. Ese dentro del campo son fichajes y ese fuera del campo es, hey, hay que hacer algo con Stamford Bridge. Así es. Y eso barato no va a ser. Y solo en un año se han gastado casi un tercio de lo que se comprometieron a invertir en 10 años. Por lo tanto, es una incógnita porque toda la razón y todo el pensamiento normal nos llevaría a decir no pueden, no van a hacer ese fichaje, pero estamos hablando de Todd Boyle. Y un equipo que ya se ha gastado más millones él solo que las otras cuatro grandes ligas europeas en el mercado de enero es un poco impredecible. Es decir, es un no, pero no nos atrevemos a decirlo porque no se sabe nunca con Boyle y Klerley. No se sabe nunca con Todd Boyle. Esto en cuanto a la situación financiera del club y su política de fichajes. Vamos ahora a hablar del segundo apartado que os mencionaba, que es el tema del juego limpio financiero. Ya nos hemos explicado en muchas ocasiones, lo hicimos en un reciente vídeo en que analizamos la situación concreta del Chelsea en este aspecto, que cuando fichas a un jugador el coste de su fichaje se debe amortizar durante los años de contrato. Es decir, si fichan a un jugador por 100 millones tipo Enzo Fernández, pero le haces un contrato de 10 años, se amortiza a razón de 10 millones al año. Es decir, que el impacto sobre las cuentas no son 100 millones este año, sino que son 10 anualmente durante los próximos 10 años. Es una primera cosa que es importante entender. Así que, por ejemplo, los 106 millones de libras de Enzo divididos en los 8 años y medio de contrato que le hicieron cuentan contablemente como 12.5 millones de libras. Que es una cifra bastante inferior que los 105 que suenan de primeros. Además, hay que tener en cuenta que como es un fichaje enero, para estas cuentas ahora veremos que Enzo, por ejemplo, cuenta por la mitad. El total de la amortización de este año es solo de 66,8 millones. Ya que, como digo, cuentan todos los que se ficharon enero, que fueron un montón, solo cuentan la mitad. Es una barbaridad de dinero a nivel de amortización, pero claro, aquí te olvidas de los 500 millones y para nivel contable solo te fijas en esos 66. Además, hay que tener en cuenta que, a pesar de que las compras sí que se dividen contablemente entre los años de contrato del jugador, las ventas, todo lo que vendes, te entra ya ese mismo verano y que los jugadores de cantera te entran el beneficio total. Es decir, no tienes que compensar ningún gasto de fichaje porque es un jugador de tu cantera. Es un poco la fórmula que ha aplicado el Chelsea para poder respirar en fair play. Este verano, Levi Colwell, Connor Gallagher, Loftus Chick, quizás Mason Mount, el Chelsea va a poder respirar si hace una de estas ventas que entraría completamente todo el dinero para liberar su cuenta. Sí, estos han sido uno de los trucos que ha utilizado el Chelsea de los últimos años. En los últimos dos años ha ganado 106 millones de libras vendiendo futbolistas y tiene varios jugadores de la cantera que, en caso de venta, el 100%, como bien decía Pablo, va directamente a beneficios. Es decir, Connor Gallagher, que ha costado cero porque es un jugador de la cantera, si lo vende por 40 millones se va directamente 40 beneficios. Y esta puede ser una de las estrategias para liberar, digamos, margen en cuanto al juego limpio financiero. En el último vídeo que hicimos respecto al Chelsea estaban en 84 millones de libras de pérdidas de los 105 que permite la Premier League. Es decir, con un margen de 21 millones de libras. Pero ahí hay que sumarle a Anza Fernández porque cuando hicimos ese vídeo todavía no se había cerrado el fichaje del mediocentro argentino, que son 6 millones de amortización más 5 de salario. También hay que sumarle a Malogusto, que son 3 de... No es 3,5, no hay salario porque sigue, claro, el Mpig de Lyon y Madueque, que son 3,9, pero que no hemos incluido el salario porque no hay una información tan veraz sobre ella y porque el salario de Madueque no es tan relevante como el de Enzo como para ponerlo. El caso es que estos tres futbolistas, que han llegado después del vídeo que hicimos en su momento, Enzo, Malogusto y Madueque, suman 18,4 millones de libras, con lo cual el margen les queda ya solo 2,5 millones de libras. Y hay que recordar que en verano llega Christopher Nkunku por 63 millones de libras. Total, que el Chelsea está al superlímite, superlímite del juego limpio financiero de la Premier League. Vamos, en otras palabras, Mason Mount, Hudson Odoi, Galaguer, alguno lo demás. Aún te está empezando a coger fuerza, pero es que ya Mbappé o fichajes delantero en Kunku, etc. va a tener que salir algún canterano. Vamos a explicar también... Uno o varios. Sí, claro. Vamos a explicar también el fair play de UEFA en este apartado. Solo haremos con el Chelsea y luego el resto de equipos. Una vez ya quede entendido, iremos más rápido. En UEFA se permiten pérdidas, ya sabéis, de hasta 90 millones. En Premier League son 105, en UEFA son de un inicio 30, pero luego puedes ir sumando hasta 90 si UEFA... Si primero el dueño te pone el dinero directamente, esos 30 millones, y si UEFA considera que estás en una situación financiera buena. En un periodo de tres años, igual que Premier. ¿Cómo lo consideran? Pues lo consideran. Ya. Así que el Chelsea se pasaría también del fair play financiero de UEFA al pasarse evidentemente el de Premier League. Además, hay que tener en cuenta que a partir de este año UEFA va a incluir una nueva medida de control, que es que el dinero en fichajes, salarios de la plantilla masculina y entrenador no puede superar el 70% de los ingresos. Esto va a ser a partir de 2025. En esta primera temporada van a tener un margen de 90%, en la siguiente podrán bajar hasta el 80% y a partir de la temporada 2025 sí que esos fichajes, pagos también a agentes, salarios de primera plantilla y salario de entrenador no podrán superar el 70%. Ahora mismo el Chelsea está en un 93%, así que no lo cumple ni con esa bonificación que da UEFA del 90% para ir acostumbrándote a esa nueva medida. Total, que el Chelsea está pasadísimo en un juego limpio financiero y parece prácticamente imposible que puedan hacer hueco para Kylian Mbappé, incluso vendiendo a todos los canteranos que tiene, incluso vendiendo a Mason Mann por 50 millones, al otro por 50, parece francamente muy difícil, porque es que Mbappé ya no es solo el fichaje y la motivación es el salario, que es desorbitado como hemos visto antes. Finalmente vamos con un tercer criterio, recuerdo, situación financiera política de fichajes, situación en el juego limpio financiero y el tercero es el criterio deportivo. Aquí hay que tener en cuenta que el Chelsea está décimo a 11 puntos de la Champions League y a 5 de la Europa League, aunque tendría el atractivo para Kylian Mbappé de vivir en Londres, quiero recordar que Kylian Mbappé, claro, vive en París, digamos, es una estrella mediática, posiblemente le interesa vivir en una gran ciudad europea, sea Madrid, sea Londres, en este caso se daría, pero la verdad es que la situación deportiva del Chelsea no invita a pensar que la temporada que viene puedan jugar en Champions League y eso sí que sería un escollo insalvable para Kylian Mbappé, es imposible que se vaya un equipo que no juega la Champions League, si lo quieres ganar la Champions League, no puedes ganar la Champions League y esta es una exclusiva que os damos, no se puede ganar la Champions League si no la juegas. Eso es así. Imposible. Exclusiva. Exclusiva. Aquí lo escuchasteis primero. Datos, datos. Y ahora Pablo Espinoza ha preparado unos gráficos de resumen después de cada club que estoy seguro que os van a deleitar, os van a deleitar, ahí está, ahí está. Os lo resumo para que lo entendáis. Situación financiera, Kylian Mbappé, se lo piensa, ¿vale? Está ahí con dudas, hay dudas, ¿vale? Se está tocando la cabeza como diciendo, no lo tengo claro. Fair play, carota de que la cosa está complicada y aspecto deportivo complicado. Conclusión final, el Chelsea descartadísimo. No, va a fichar a Kylian Mbappé. Sacad este clip, la mufa inglesa, cuando se anuncie el tuit, nos reiremos todos, perfecto, pero la lógica. Y el periodismo nos llevará a decir que el Chelsea no puede fichar a Kylian Mbappé. También es verdad que lógica y todo el boli no siempre van de la mano, pero la verdad es que ahora mismo parece imposible que el Chelsea pueda fichar a Kylian Mbappé. Vamos ahora con el Arsenal. Vamos ahora con el Arsenal y comenzamos hablando de su política de fichajes, de la situación financiera del club. El Arsenal redujo en la temporada 21-22 en 82 millones de libras sus pérdidas antes de impuestos. Sus ingresos en la temporada 21-22 fueron los quintos más altos en la Premier League, 369 millones de libras, pero muy lejos de los 613 millones de libras de ingresos del Manchester City o los 583 millones del Manchester United. Ahora mismo el Arsenal destina 212 millones de libras en salarios, que es la cifra más baja de 2017. Es decir que han reducido mucho los salarios y tienen un cierto margen. Desde la temporada 2019-2020 el Arsenal se ha gastado 478 millones de euros netos en fichajes. Este es el cuarto equipo en la Premier League. Sin embargo, su fichaje más caro todavía a día de hoy, fichaje récord para el Arsenal, sigue siendo Nicola Pepe, al que pagaron prácticamente 80 millones de euros para hacerse con su fichaje. La cosa tampoco salió especialmente bien en el caso de Nicola Pepe. Mbappé sería, por tanto, un gasto al que no nos tiene acostumbrado el propietario del Arsenal, Stan Kroenke. Y además, y además, y esto me parece más importante todavía, el fichaje de Kylian Mbappé no encajaría con la política de fichajes que finalmente le está dando resultados al Arsenal, que es fichar jugadores jóvenes como Ben White, Gabriel Magallá, Martín Odeegaard, Gabriel Jesús, Zinchenko, Ramsdale, finalmente el Arsenal ha logrado encontrar la clave para competir fichando jugadores jóvenes con mucha proyección y que además han formado un grupo muy unido y un grupo que da la impresión de que tiene mucha hambre de títulos. Kylian Mbappé supondría un cambio absolutamente drástico en esta política de fichajes. Sí, por lo tanto, no cuadra ni a nivel de política de fichajes ni quizás a nivel económico, porque aunque hemos visto que la situación financiera del Arsenal ha mejorado, está lejos de la de equipos que, por ejemplo, vamos a comentar más adelante. Vamos ahora con el fair play financiero, donde las cosas sonríen un poquito más a los ganas. Según las estimaciones de Swiss Rumble, para este 2022 el Arsenal tendrá unas pérdidas de menos 20 millones, es decir, va a estar 85 millones mejor que lo que permite a Premier League, va a poder jugar con ese margen. Esas estimaciones fueron antes del mercado de enero, pero hay que reconocer que los fichajes de Jakub Keyword, Trossard o de Jorginho no influyen mucho en este fair play financiero. Por poner un ejemplo, Trossard con los 24 millones divididos entre las temporadas que está, influye en un 6,8 a nivel de fair play. Jorginho influye en un 7,3 y Keyword en un 4,5. Es decir, aunque sumemos esas cantidades, la Arsenal sigue teniendo una distancia suficiente como para poder jugar con el fair play financiero, gracias justo a la política de fichajes que acabas de mencionar. Efectivamente. Y en cuanto a la faceta deportiva, os recuerdo, hemos echado un vistazo a la situación financiera del Arsenal en su política de fichajes, el juego limpio financiero y ahora vamos con la faceta deportiva. Aquí, de nuevo, el Arsenal podría atraer a Kylian Mbappé porque se va a clasificar con toda seguridad para la próxima edición de la Champions League y es posible que lo haga incluso como campeón de la Premier League. Además, es un proyecto ilusionante con un entrenador joven, yo creo que podría ser un proyecto interesante para Kylian Mbappé, que además también tendría esa oportunidad de vivir en Londres, estar en un club con una enorme proyección global. Así que, desde el punto de vista deportivo, el Arsenal sí que podría atraer a Kylian Mbappé. Vamos ahora con el resumen gráfico de Pablo Espinosa. Ahí está el fair play de Lars en el más situación deportiva. Es una sonrisa de Kylian Mbappé. Sonrisa, además, impoluta. Sonrisa, sonrisa, impoluta. Pero la situación financiera y la política de fichajes es un no. 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 O sea, a ver. Es un no. Podemos pasar de los 80 millones de PP a los 200 de Mbappé, pero no veo a Kroenke con ganas. No, no le veo con ganas. Porque ahora parece que Kroenke todos a tope, pero hace un año y medio... Sí, sí, Kroenke out, eh. Cuando la Superliga... Kroenke out, protestas... Lo querían quemar en la hoguera. Claro. Ahora tope, pero... Que esto justifica que lo deportivo al final te hace olvidar. Sí, siempre, siempre. Esto es así en el fútbol, esto sucede así. Muy bien. Hemos visto al Chelsea, hemos visto al Arsenal. Vamos ahora con el Liverpool. Vamos ahora con el Liverpool. ¿Podría el Liverpool fichar a Kylian Mbappé? Porque se ha hablado. Es un rumor que ha salido. Comenzamos hablando de la situación financiera política de fichajes del Liverpool. Ahora mismo solo es un décimo en gasto neto desde la temporada 19-20 con 146 millones. Un décimo en gasto neto. En Premier League. Cuidado. El Liverpool está con unos beneficios de 7 millones de libras antes de impuestos. Es de los pocos equipos, de hecho, que está en positivo. Está en número positivo en Premier League. Y sus ingresos el año pasado fueron de 594 millones de libras. Récord histórico para el club. En buena parte, gracias, por supuesto, a su trayectoria deportiva. Incluyendo todas las finales. De hecho, el Liverpool, ya lo sabéis, la temporada pasada jugó todos los partidos que podía jugar. Porque llegó a todas las finales que podía llegar. Champions League, Copa de la Liga y FC Cup. Y una reflexión que lo he dado en el propio artículo de Sur Rumble. Llegas a todo. Estás a un partido de hacer la temporada perfecta. Y los beneficios antes de impuestos son solo de 7 millones. Eso te demuestra un poco lo complicado que es verdaderamente compaginar éxito deportivo y éxito financiero en el fútbol. Es muy difícil, porque para tener éxito deportivo necesitas invertir mucho dinero. Y el fútbol, ya sabéis que es un negocio en el cual todo el dinero se acaba yendo a los futbolistas. Yo creo que en el fútbol, hasta que no se rompa este círculo vicioso, poniendo un tope a los salarios de los principales futbolistas, es imposible que los clubes logren hacer beneficios. De hecho, a mí me sigue pareciendo impresionante que haya fondos de inversión y empresarios que quieran invertir en fútbol. Es un negocio ruinoso. Esta es la realidad. Por eso hay tantos clubes que quieren comprar. Porque ellos no se basan, y luego lo veremos en el caso de Manchester United o de Newcastle, o de Manchester City, no se basan en criterios de rentabilidad, se basan en otros criterios de sportswashing, inversión en marca, etc. Pero una persona que quiere ganar dinero, tipo Flair de Capital, no entiendo para qué inviertes en el Chelsea, cuando hay inversiones, francamente, mucho más rentables. Bueno, estábamos hablando de la historia de finanzas y la política de fichajes de Liverpool. Fentway Sports Group, ya lo sabéis, es el propietario del Liverpool, este grupo estadounidense, encabezado por John W. Henry, lanzó un comunicado en noviembre diciendo que iban a explorar una posible venta. La realidad es que no ha aparecido ningún potencial comprador, y ahora Fentway Sports Group está dispuesto a aceptar una inversión, aunque sea minoritaria, una inyección de capital de un grupo externo. Bueno, ya dijo John W. Henry, que es, como digo, es el principal, digamos, la cabeza de Fentway Sports Group, ya dijo al Boston Sports Journal en febrero, uno de nuestros medios de cabecera aquí en la media inglesa, estamos suscritos, que estaban hablando con inversores, pero que no vendían el club por completo. Así que, en realidad, la capacidad que tenga Liverpool financiera para fichar a Mbappé dependerá en gran medida que de aquí al verano logren encontrar un inversor externo que compre el 20, el 30% del club, le meta 500, 1000, 1500 millones por ese porcentaje, y con ese dinero fresco logren acometer la reconstrucción de la platilla, incluyendo a Kylian Mbappé. De hecho, se hablaba de que toda la inversión de ese nuevo posible inversor sería ya para fichajes este mismo verano, porque está el tema Jude Bellingham también, que Liverpool era uno de los principales pujadores. Viendo esa situación financiera que nos dejó en incógnita, vamos al fair play. Aunque, claro, si habéis estado atentos, si están muy abajo en gasto neto, van a estar bastante bien en fair play. Según otra vez las estimaciones de Sweet Rumble para 2022, el Liverpool tiene unos beneficios en 2022 de 146 millones, lo que supone una mejora de 251 millones respecto a las pérdidas que te deja tener la Premier League, que pueden gastar en fair play lo que les dé la gana. O sea, tienen un margen de 251, que eso con amortizaciones, por mucho que Mbappé cobre lo que cobre, tienes margen para ficharte a Mbappé, Haaland y a sus dos madres también y ponerlas en el equipo. Ah, a sus madres también, eh. Pues la madre Mbappé tiene importancia en esto, eh. La madre Mbappé también, sí, está metida, ¿no? Pues la que más metida estaba. Es que yo conozco más a la madre de Rabiot, que está metida siempre en todos los líos. Pues la madre Mbappé es la que hay que convencer, eh. Claro, es la que hay que convencer, es la que negocia, tal. Y luego creo que hay una, no sé si es abogado o abogada, pero también están ahí. Madre mía. Bueno, hemos analizado, por lo tanto, la lista de financiera política de fichajes, hemos analizado el juego limpio financiero. Vamos ahora a analizar la faceta deportiva en el caso del Liverpool y Kylian Mbappé. Ahora mismo el Liverpool, ya lo sabéis, perdón, es sexto a seis puntos de la Champions League. Como menciona además Pablo Espinosa, el Liverpool necesita reconstruir la plantilla y uno de los nombres prioritarios ahora mismo para el Liverpool es el de Jude Bellingham, que ya supondría una inversión de más de 100 millones. Así que, ¿tendría el Liverpool la capacidad de invertir más de 100 millones en Jude Bellingham? Un reforzo para la medular más 200 y pico en Kylian Mbappé. La cosa parece complicada. Y además hay que tener en cuenta que, aunque el Liverpool tiene una enorme proyección global, faltaría por ver si a Kylian Mbappé le interesa irse a vivir a la zona de Liverpool-Manchester. No tiene la vida que tiene París. No tiene la vida que tiene París, no tiene la vida que tiene Londres. No. Otro perfil de ciudad. No pasa nada tampoco. No se puede todo, Kylian. No se puede todo en la vida, Kylian. Pero el Champions en el Liverpool tiene ese. Un pepá tutabuaga. Vamos a ver el resumen gráfico de Pablo Espinosa. Ahí está, ¿eh? Muchos problemas aquí. Situación financiera se lo está pensando. Faceta deportiva se lo está pensando Kylian Mbappé. Dice, bueno, si estáis en Champions, me lo pienso. Fairplay, en cambio, sobradísimo. Sonrisa de oreja a oreja. Iréis viendo que son vosos comunicantes en la situación financiera y el Fairplay. Si no tienes un duro, el Fairplay va genial. Cuando tienes dinero para gastar, el Fairplay se te complica. Vámonos ahora con uno de quizás los candidatos favoritos, que es el Manchester City. Empezamos con la situación financiera y la política de fichajes, que aquí ya sabéis que todo perfecto. Abu Dhabi nos tiene acostumbrados a hacer grandes gastos desde que se hicieron con el Manchester City. En sí, el dinero, el cash flow, no va a ser ningún problema. Y es que además, en la temporada 21-22, estaban con unas ganancias antes de impuestos de 42 millones de libras. Si ya decíamos que los 6-7 de Liverpool eran uno de los pocos casos que estaban en positivo, en el caso del Manchester City nos vamos a 42 millones de libras. Además, en esa misma temporada, con una ganancia de unos ingresos de 619 millones de libras, se convirtió en el club que más ingresos recibió de todo el mundo. Efectivamente, como quedó plasmado en la Money League de Deloitte de este último año. Además, en los dos últimos mercados, ya lo sabéis, el Manchester City solo ha gastado 33 millones de libras netos. Gracias, sobre todo, a las ventas de muchos futbolistas de la cantera. Es el caso, por ejemplo, de Gavin Bazunu, de Romeo Olavia, de Jolarios. Y el caso, por ejemplo, también de futbolistas como Alexander Zinchenko o Gabriel Jesús. Además, hay un tema importante que aquí sí que hay que mencionar y que puede ser un obstáculo muy importante. Ya sabéis que la Premier League anunció hace unos meses que había abierto expediente al Manchester City por más de 100 infracciones relacionadas con el juego limpio financiero. Está el Manchester City pendiente de sanción. Este sí que podría ser un obstáculo importante porque se va a ir Kylian Mbappé a un club que puede ser sancionado, por ejemplo, con no participar en competiciones europeas. O incluso con un descenso en un caso muy extremo. Bueno, aquí sí que hay una duda importante. Si vas a hacer ese paso de cambiar de club, que es un paso muy importante en tu carrera, lo vas a hacer teniendo esa gran incógnita en el club de destino. Claro, era un sí clarísimo a nivel de política de fichajes y de situación financiera. Sí, más grande de todo el mercado, pero tenemos este tema con la sanción de la Premier League, que lo vamos a dejar en incógnita. Vamos ahora con el fair play financiero. Según otra vez las estimaciones de Sweet Rumble, ya sabéis que es nuestra persona de confianza en todos los temas de la economía del fútbol. En el año 2022 en Manchester City está en unas ganancias de 109 millones de libras. Ya sabéis que puede perder hasta 105 millones en Premier, así que no va a tener ningún problema. Como tú decías, ese gran beneficio es en gran parte a esos 161 millones de libras que ha ganado en ventas de jugadores en los últimos tres años. Porque creo que aquí también te cuentan, por ejemplo, jugadores como Sané. Claro, claro. O sea, son ventas ya no solo lo que has vendido en tu cantera, más lo que has vendido este año al Arsenal, sino también jugadores como Larry Sané, que eran absolutas estrellas de tu equipo. Y que ya estaban amortizados. En el caso de Sterling, por ejemplo, también está amortizado, es decir, no era de la cantera, pero ya se había pagado y habían transcurrido los años del contrato inicial. Con lo cual, toda la venta va directamente a beneficio. Por tanto, fair play financiero, Manchester City, ningún problema. Vamos ahora con la faceta deportiva. Aquí tampoco hay ningún problema. Son segundos a 17 puntos del quinto clasificado. Ya sabéis que no tienen miedo a hacer grandes inversiones. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Jack Glish. Aunque Pep Guardiola muchas veces ha insistido y nosotros no tenemos la capacidad para gastar más de 100 millones en un fichaje. Bueno, 100 sí porque te lo has gastado en Grealish. Y 50 cada lateral. O sea, cualquier lateral random son 50, tarifa plana. Y jalan con comisiones y salario. Hombre, ya sabéis. Más de 100 te vas, eh. Hombre, es más caro que Darwin, que están esos 100 a nivel general. Así que imagínate si te vas, superas los 100 con el noruego. Y luego, por supuesto, pues Kylian Mbappé tendría, podría trabajar con un entrenador de primerísimo nivel, por ejemplo, como Pep Guardiola, que también es un atractivo interesante. Igual también, por ejemplo, el caso de Jorgen Klopp, eh, y lo hemos mencionado. Y jugar con Erlingo, eh. Y jugar con Erlingo. Mbappé. Juntarías a las dos grandes estrellas de la siguiente generación, pues Messi y Cristiano. Hombre, sería la leche. Que también sería un atractivo brutal para Kylian Mbappé, ¿no? Está rodeado de, pues, los mejores, digamos, de su generación. Aquí, en el caso de Manchester City, tenemos que hacer mención también a un aspecto geopolítico importante. Ya sabéis que el Manchester City pertenece a Abu Dhabi. Abu Dhabi es uno de los emiratos agrupados en ese país que se conoce como Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes han estrechado relaciones con Qatar. Ya sabéis que Qatar es el propietario, por supuesto, del Paris Saint-Germain. Han estrechado relaciones con Qatar desde que se levantó el bloqueo en enero de 2021. De hecho, este pasado mes de diciembre, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, visitó incluso Doha y se reunió con el emir Tamim Bin Hamad. Es decir que, digamos, han estrechado un poco relaciones Abu Dhabi con Qatar. Aquí es importante tener en cuenta quién es el propietario de cada club. Porque si Qatar acepta vender a Kylian Mbappé, es más probable que lo quiera vender a algún país que es amiguete que a un país que no lo es o a algún club con el que no se lleva bien, como por ejemplo Real Madrid. Claro, ese es el tema. Que cuando ya hablamos de Mbappé y hablamos del PSG, lo que menos hay que hablar es de fútbol. Por desgracia. Hay que hablar de dinero por el tema de su contrato y su fichaje y de todo el simbolismo político que tiene Mbappé, ya no solo para Francia en París, sino para Qatar en el PSG. Esto es así. Vamos a ver nuestro resumen gráfico con las carotas de Kylian Mbappé. Ahí lo tenemos. Situación financiera incógnita, se lo está pensando Kylian Mbappé, por esa posible sanción que le puede caer al Manchester City. Si no existiera esa sanción, pues tendría tres sonrisas y tendríamos al tres en raya. Fair play, margen más que suficiente. Y en el aspecto deportivo, también participación en Champions garantizada, más allá de esa sanción que estamos mencionando. Y pues la posibilidad de trabajar con Guardiola, Erlingo, etcétera, etcétera. Vamos ahora con el Manchester United. Y aquí ya el tema geopolítico entra a todo lo que da. Y cuidado, cuidado, porque si se alinean, si se alinean los astros, Kylian Mbappé puede acabar en el Manchester United por una cuestión geopolítica. Podemos estar ante los tres primeros Mbappés felices del vídeo. Vamos primero con la situación financiera política de fichajes del Manchester United. Aquí es importante que en la temporada 21-22 ingresaron 583 millones de libras. Los máximos de la Premier League son los superados por el Manchester City, que ya hemos dicho que eran los top 1 a nivel mundial. Así que Manchester United. Y dinero, el aumento del match es perfecto. También vamos ahora con la política de fichajes. Desde la temporada 19-20, los Glazers se han gastado 559 millones netos en fichajes. Solo han sido superados en este caso por el Chelsea. Además, los Glazers nos tienen acostumbrados a hacer fichajes de enormes cantidades, como puede ser Anthony por casi 100 millones, Paul Popp va por 105 millones, Harry Maguire, etc. Ahora mismo el Manchester United se encuentra, ya lo sabéis, en proceso de venta. Ya sabéis que el Ryanair Group, ese banco de inversión de Nueva York, fue el encargado de recibir las ofertas de compra por el Manchester United a la familia Glazer, actual propietaria del club. Hay varios posibles compradores, uno de ellos es Sir Jim Radcliffe, que es el propietario de INEOS, la compañía británica química. Pero también, otro de los posibles compradores es Qatar. Es Qatar, que es a través del hijo de un ex primer ministro, que además gestionó el fondo soberano de Qatar también. Y que era el ministro de Exteriores durante seis años en una política que tuvo mucha importancia con Inglaterra. Ya iremos a esto en otro vídeo, pero al final, por mucho que el que esté liderando la oferta sea Hashim bin Hamad, con una, ¿cómo se llama ahora? El fondo se llama clase del 92 o... Sí, algo de 92. 92 Foundation, creo. En honor a la generación del 92 de Manchester United, ¿quién está detrás de esta oferta a nivel económico? Finalmente es el Estado soberano de Qatar. Efectivamente, ningún ciudadano de Qatar, y menos alguien como Hashim bin Hamad, que no tiene los fondos a nivel particular, puede comprar el Manchester United si no cuenta con la aprobación o incluso el respaldo del Estado. Y esto es así. Luego volveremos a esto porque es importante. Porque si, si, Kylian Mbappé presiona al PSG y por tanto a Qatar para abandonar el club, y por otro lado, Qatar compra también el Manchester United, ¿a dónde es más probable que el PSG quiera enviar a Kylian Mbappé? Pues a otro de sus clubes. Tengo el PSG, tengo el Manchester United, Kylian, ¿te quieres ir del PSG? Bueno, pues también tengo este club. Así que si Qatar acaba comprando el Manchester United, hay muchas posibilidades de que el PSG presione a Kylian Mbappé. ¿Te quieres ir? Perfecto. Al Real Madrid no te queremos vender. Donde te queremos vender es a este otro club que también tenemos, que se llama Manchester United. Y que además, ya hemos visto que tienen el dinero incluso antes de la compra de Qatar, que además Qatar ya ha dicho que va a pagar la deuda una vez compra de club, si finalmente se lleva a cabo la compra. Y si nos vamos al Fair Play financiero, de nuevo, la información de Sui Rambe, las estimaciones son que en el año 2022 tendría unas ganancias de 18 millones de libras. Es decir, tendría 105 de pérdidas más 18 millones que tiene de ganancias, un margen suficiente para poder cuadrar las cuentas de Kylian Mbappé. Fair Play financiero, tic también. Vamos ahora a nivel deportivo, porque si esto es hace un año nos pillan otra situación. Pero ahora por fin el Manchester United con Eric Ten Hag, pues parece que se va a acabar metiendo en Champions. Son terceros a seis puntos del quinto y ya ha visto Kylian Mbappé, que es un proyecto que, a pesar de que ha tenido derrotas dolorosas, es ganador. Está siendo ganador en Europa, eliminando al Barça, ha ganado ya Copas en Inglaterra y por fin parece que se está acercando a esos dos grandes rivales que eran antes, City y Liverpool. Veremos si son City ya sean en el futuro. Por lo tanto, es una oportunidad a nivel de geopolítico perfecto y el resto de variables que estamos valorando, como es la situación financiera, el Fair Play y el proyecto deportivo, pues hacen tres caritas felices de Mbappé. Vamos a verlo. Vamos a ver ese resumen del análisis del Manchester United. Lo vemos, tenemos tres en raya. Tenemos tres en raya y está Kylian Mbappé sonriendo a todo. Y atención sobre todo a lo que os estamos contando. Si Qatar es la oferta, en principio los datos que tenemos, la información que tenemos es que en principio hacia abril deberíamos empezar a conocer un poco qué va a suceder con el Manchester United. No está descartado, cuidado, que los Glacier se queden o se acaben quedando con un porcentaje. No está totalmente descartado. Pero si Qatar compra el 100% del club o compra un porcentaje muy importante, es un destino muy real para Kylian Mbappé. Es que esas tres caritas felices de Mbappé nos ha faltado poner la carita feliz de la mascota del Mundial de Qatar o del propio Emir de Qatar, que sería el que está encantado. Porque al final... La foto aquella famosa cuando levanta el... Claro. Al final nosotros estamos dándole mucha importancia, o sea, consideramos que el PSG tiene mucha importancia para Qatar porque es la actualidad. Pero cuando entre el Manchester United veremos qué panorama nos deja eso, en la estrategia de Sportwashing y de Soft Power del Emirato. Vamos ahora a hablar del Tottenham. Aquí las cosas son un poquito diferentes, ¿vale? El Tottenham pues funciona de otra forma. Vamos a ir comenzando a hablar de la situación financiera, la política de fichajes. El Tottenham cerró la temporada 21-22 con 61.3 millones de libras de pérdidas antes de impuestos. Los Spurs ya sabéis que también están abiertos a una posible venta. Y de hecho, uno de los primeros clubes en los cuales Qatar se había interesado, y de hecho se había hablado de que Daniel Levy había mantenido alguna reunión preliminar con los representantes de Qatar, era el Tottenham. Es decir que es un club que también está abierto a posibles inversiones. Y en un caso hipotético en el cual finalmente Qatar no logre adquirir el Manchester United, no es descartable, porque Qatar quiere entrar en la Premier League, no es descartable que pudiera invertir en el Tottenham y aquí el AMS sería diferente. Pero ahora mismo no estamos en ese punto. Ya sabéis, como os decía, que en enero se reunieron Daniel Levy y Al-Khelaifi para discutir una posible venta del 15% de los Spurs a Qatar. Y el pasado mes de febrero el Financial Times publicó que el billonario Jam Nagafi, que tiene la doble nacional estadounidense e irani, estaba liderando un consorcio para comprar los Spurs por 2.500 millones de libras. Ahora mismo la deuda de los Spurs es de 625 millones de libras. En esta situación, Enic, que ya sabéis que es la empresa a través de la cual Daniel Levy y Joe Lewis compraron el Tottenham, no va a hacer un desembolso de esta cantidad. Y tiene mucha pinta de que finalmente se concretará una venta si no es ahora en el futuro. Porque cuando Enic compró el club, fue en el año 2000, la valoración que se dio a los Spurs en ese momento era de 80 millones de libras. Joder, ¿cómo han cambiado los tiempos? Es que ahora mismo sería un por 40 o por 50, porque además si te viene un multimillonario como el que está formando el consorcio, te liberarían también la deuda. Te comprarían los 2.500 millones y además los fans de los Spurs se olvidarían de esa deuda. Por cierto, 2.500 millones de libras, que es el mismo precio que el Chelsea. Ahí está. Ya sabéis que luego cuando compras un club, no es solo el potencial que tenga el club, son las infraestructuras, la situación de deuda. No es lo mismo comprar un club que no tiene deuda, un club que tiene una deuda de 2.000 millones. Porque eso lo has de descontar de alguna forma. Incluso el estadio. El precio, claro. Ahora con el Trafford está todo esto de, hey, que es que dicen que para renovar su entrenamiento del United y para renovar el Trafford se va a estimar entre 1.000 millones o 2.000. Claro, y en el caso del Tottenham, pues tienes la deuda del estadio, pero el estadio ya está construido, tienes esa deuda. Y luego, por ejemplo, está el caso del Chelsea atípico, que el estadio no le pertenece al club. Es decir, que Tottenham y Clare de Capital no tienen la propiedad del terreno sobre el que está el club. Si lo pueden explotar el estadio y pueden derruirlo y construirlo encima, pero el terreno no es suyo. Exacto. ¿Has hablado ya del juego limpio financiero? No. Vale, juego limpio financiero del Tottenham. Es que ya no sabía, perdonad, es que ya no sé de dónde estoy. Juego limpio financiero del Tottenham. Según las estimaciones de Sir Ram, en el año 2022 el Tottenham está en unos beneficios de 265 millones, así que tiene espacio más que suficiente. Porque está en beneficios y todavía puede alcanzar unas pérdidas, como llevamos diciendo todo el rato, de 105 millones en un periodo de tres años. Así que tiene margen más que suficiente los Spurs. Por lo tanto, ahí no había problema. Vamos al deportivo. Y es que aquí, por mucho que los Spurs vayan cuartos, están a cuatro puntos del Newcastle. Eso sí, ojo que los Mappays tienen dos partidos menos, así que se podrían incluso acabar cayendo de la Champions League. Parece imposible que Mbappé deje el PSG por fichar por los Spurs. Porque lo único que le puede llevar a Mbappé al salir del PSG es ganar la Champions. Y los Spurs están en una pelea desde 2007 por intentar ganar un título. Incluso, quizás el que más cerca han tenido es la Champions, pero curiosamente no lo consiguieron. Así que parece casi imposible, por mucho que se venda a Kane, por mucho que lo compre 10.000 multimillonarios, que Mbappé ahora mismo este mismo verano fiche por el Tottenham. Muy complicado, a menos que se desacaranbola que decíamos, que Qatar no puede comprar al Manchester United, acaba invirtiendo en el Tottenham y le presionan para el Tottenham. Pero la verdad es que esta cosa está muy complicada. Por tanto, vamos a ver nuestro resumen gráfico. Ahí lo veis, complicado el fair play, hay margen más que suficiente. Pero en cuanto a la situación financiera y situación deportiva, carota, ¿eh? Hay carotas. Mueca, mueca, mueca. Hay carotas. Hay carotas de Kylian Mbappé, no lo ve claro, ¿vale? Hombre, claro, él está viendo que si parte izquierda va a tener por detrás a Ben Davies y dice, hombre, con todo respeto a Ben, ¿eh? Claro, es que Merson Royal y Kylian Mbappé en el mismo equipo, no lo veo. No, no, no. Eso sí, compartiría equipo con la leyenda del porro. Que siempre está bien. Que es un factor positivo. Y Mbappé hablas perfecto castellano. Así que esto... Es absolutamente cierto, ¿no lo sabes? No. Mbappé habla castellano con un acento rarísimo. O sea, es como un acento medio argentino, medio español, pero habla perfecto. O sea, esta respuesta, o sea, todo como hemos empezado el vídeo, lo de, Kylian, te replanteas el futuro en el PSG, eh, estoy tranquilo, me importa ganar la liga, es en castellano, perfecto. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Os acostaréis nunca sin saber algo más, que por cierto vosotros ya lo sabíais, ¿vale? Pero yo lo acabo de descubrir y es un dato que me gusta conocer. Muy bien, vamos ahora con el Newcastle. Vamos ahora con el Newcastle, que pues va a ser un grande sinología gracias a la compra por parte del Fondo Soberano Saudí. Desde la entrada del PIB, el Fondo Soberano Saudí, el Newcastle ha tenido un gasto neto en fichajes de 183 millones de euros, que no es poca cosa. Quitando a Alexander Isaac, aún no han hecho ningún gran fichaje en términos económicos. Isaac sí, que fue un gran desembolso, el exfutbolista ya de la Real Sociedad. Sí. Real Sociedad. Según Reuters, la agencia de noticias, el PIB tiene un patrimonio de 620.000 millones de dólares. Dinero tiene. Dinero, dinero. O sea, dinero hay. O sea, guita. O sea, aquello que dices, PIB, ¿tenéis algo suelto? Sí. Sí. Algo suelto. Sí, completamente tengo 620.000 millones. Y aparte, esto es lo que dice Reuters, que luego habrá que sumar lo que no sabe Reuters, que ya tiene Arabia Saudí como Estado, porque recordemos que el PIB es el Fondo Soberano. ¿Vale? Dinero lo tenemos perfecto. Vamos ahora con el Fair Play, que otra vez mencionando a Sui Rambe, que le vamos a gastar el nombre en este vídeo, en el año 2002, antes del fichaje de Isaac, el Newcastle tenía un beneficio de 62 millones, es decir... Gracias, Mike Ashley. Claro, es decir, no habían invertido ni un maldito chavo, así que por lo tanto tenían bastante margen para poder realizar un fichaje. Vamos a aplicar ahora a Isaac, porque sí que fueron 70 millones de euros lo que pagó el Newcastle a la Real Sociedad, así que cambio un poquito. 70 millones que costó Isaac entre los 6 años de contratos, en términos de Fair Play, sin contar el salario, que ya sabéis que en la Premier League no son públicos, Isaac está significando 11,5 millones contablemente al Newcastle, así que esos 62 millones pasarían a ser unos 50 y seguiría teniendo espacio suficiente el Newcastle para fichar a Kylian Mbappé. Claro, porque son 50 más los 105 de pérdidas. Claro. O sea, tienen espacio más que suficiente el Newcastle gracias a Mike Ashley, es decir, a Arabia Saudí le vino muy bien que Mike Ashley hubiera gastado muy poco porque han llegado a un club en el cual pueden meter todo el dinero que quieran porque tienen margen de sobra. El único problema con eso es que ahora el Newcastle no puede vender a nadie porque el Newcastle desde que entró el PIF no vendió a nadie, pero tú ves a Plantice ¿y a quién vas a vender? Claro, pues no había nada que vender. No, nada, pues Jacob Marce está ahí haciendo sus cositas. Bueno, si haciende el Barley pues después venderá a Chris Puto otra vez que no creo que a Vincent compara el interés, pero bueno. Vamos ahora a la parte deportiva, aquí hay un, de momento un sí pero que puede ser un no, veremos, porque ahora mismo el Newcastle es quinto a cuatro puntos del Tottenham con dos partidos menos, es decir, si ganara esos dos partidos pendientes se colocaría cuarto. Si se meten en Champions es un sí de manual, si no entran en Champions es un no. Aquí están en el límite igual que el Tottenham, así que todavía no se sabe. Pero dependen de sí mismos, así que dependerá un poco de si el Newcastle acaba entrando en los cuatro primos o no. Vamos ahora con el punto más importante, con los mappais, vamos al punto más importante y menos futbolístico de todo el vídeo que es la relación de Arabia Saudí con Qatar. Sí que es verdad que la relación entre los dos países ha mejorado algo porque en 2017 era de absoluto bloqueo de todos los países del Golfo liderado por Arabia Saudí sobre Qatar. En 2021 ese bloqueo se levantó, ya ha habido algún acercamiento, ha mejorado, pero Arabia Saudí lógicamente sigue siendo en primer lugar el gran rival de Qatar en el Golfo y en segundo lugar y más importante la gran amenaza que tiene a todos los niveles Qatar con sus países vecinos. Resulta muy difícil que en el mayor valor de Sportwashing que tiene el PSG que es Qatar y que es Mbappé lo acaba vendiendo a su gran rival que es el Newcastle. Sí, la verdad es que parece prácticamente impensable que Qatar pueda vender Arabia Saudí a su principal activo de Soft Power que es Kylian Mbappé vía PSG. Es que ya no es el PSG, es que ahora en Qatar la imagen es Kylian Mbappé le estás vendiendo de toda esta estrategia que has desarrollado de Soft Power le vendes tu mayor valor a tus máximos rivales y sobre todo insisto tu mayor amenaza que es el sentimiento que tiene Qatar hacia Arabia Saudí por el tamaño de ambos países lógicamente. Y les estás ayudando terriblemente porque acaban de llegar a Arabia Saudí y Qatar ya lleva muchos años en el fútbol pero Arabia Saudí está llegando está copiando un poco lo que ha hecho Qatar hasta ahora no tendría mucho sentido yo te entedio a Mbappé para que te vaya mejor incluso me superes ningún sentido. Vamos a ver el resumen del caso del Newcastle United la situación financiera lógicamente es una carita sonriente el fair play es más que sonriente la faceta deportiva si entran en Champions importante si entran en Champions es una carita sonriente si no es una mueca pero aquí hay un factor crucial que es el tema de que prácticamente imposible que Qatar esté dispuesto a venderle a Kylian Mbappé a Arabia Saudí y luego está por supuesto el factor de que Kylian Mbappé si se quiere ir a Ibira a Newcastle cosa me parece poco probable o sea aquí de París a Newcastle no lo veo tres Mbappés felices pero un Altani así esto es así no sé qué esto es así bueno conclusión muchachos después de analizar estos siete posibles destinos dentro de la Premier League si Mbappé quiere salir del PSG fuera de la Premier League yo creo que tendrá pocas opciones está el Real Madrid la relación con PSG y Real Madrid pues no es muy fluida están a hostias por la Superliga están a hostias por el poder en general del fútbol en Europa y están a hostias por Mbappé así que fuera de la Premier League hay pocos destinos la verdad abiertos para Kylian Mbappé así que tendría que ser si quisiera salir este verano posiblemente uno de estos destinos que hemos mencionado si Qatar acaba comprando el Manchester United es el gran favorito sin duda en caso de que Kylian Mbappé salga del PSG que no es seguro pero si quiere salir lo más probable es que Qatar venda a Kylian Mbappé a Qatar y aquí una cosa que no había pensado el ídolo es el meme de Spiderman sí claro y ya nos vamos al United dejando Qatar de lado el ídolo de Mbappé mítica foto que sale Cristiano en 10 millones de póster es Cristiano Ronaldo leyenda del Manchester United a pesar de estos últimos cinco meses así que es probable Qatar siendo del 98 que sus primeros recuerdos futbolísticos sean con Cristiano Ronaldo con la camiseta de Lorde Devis el Arsenal y el Tottenham están prácticamente descartados en el caso de Liverpool tendría que darse la carambola de que recibieran una inyección de capital muy fuerte que prácticamente transformara el club y les permitiera fichar a Jude Bellingham y a Kylian Mbappé este verano parece también muy complicado así que básicamente queda el Manchester United porque luego en el caso de Manchester y Newcastle como ya hemos comentado entran factores geopolíticos y en el caso de Newcastle parece descartada por esa tensa relación entre Arabia Saudí y Qatar y en el caso del Manchester City está la relación entre Abu Dhabi y Qatar que como bien decía Pablo más o menos se ha recompuesto un poco no parece imposible pero está pendiente la sanción al Manchester City yo si fuera un asesor de Kylian Mbappé le diría hombre el Manchester City espera que se resuelva la sanción y luego decides pero no me iría a un club que está pendiente de sanción dicho todo esto por tanto parece que si Kylian Mbappé fichara por un club de la Premier League el próximo verano ese debería ser este club en caso en caso de que Qatar lo compre sobre todo aunque en caso de que no lo compre Qatar también es una opción porque el dinero está ya lo habéis visto no será tan fácil que Sergien Radcliffe compre a Qatar a Mbappé pero en cambio tampoco es imposible no es imposible así que esas son las posibilidades y nuestra apuesta después de hacer un poco este análisis sería que el United sería el gran favorito dicho esto el fútbol puede pasar cualquier cosa y sobre todo que ya sabéis que al final los trinones del fútbol siempre los acaba dirimiendo Todd Moelly eso es así muchachos dejadnos en comentarios que os parece donde creéis que está el futuro de Kylian Mbappé creéis que al final conseguirá el Real Madrid su fichaje creéis que acabará en la Premier League creéis que se quedará en el PSG dadnos vuestra opinión sobre el futuro de Kylian Mbappé aquí abajo y bueno ya lo sabéis suscribiros y haceros miembros ya lo sabéis esto ya ha empezado si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte al canal de este modo nos ayudas y además es gratis o sea que no tienes nada que perder darnos una oportunidad y suscríbete a la media inglesa a la media inglesa a la media inglesa a la media a la media inglesa